Buenas tardes, comencemos la rueda de la prensa, nuestro entrenador Manolo González, como siempre, 9 y media, en Joan, no sé, como lo veu, en Francesc, es igual, en primer lugar. ¿Míster, cómo estamos? No me explico, y creo que tampoco muchos, qué le ha pasado al equipo en este batón en la primera parte. O sea, no sé si ha sido con nerviosos, ¿qué ha sido? Pero el equipo desde luego no ha estado a la altura de lo que exigía un partido como este. Bueno, lo primero, ¿cómo estoy? Pues cabreado, cabreado porque la primera parte… Lo primero que le doy gracias a esa afición porque la primera parte era para coger un globo y meternos en un globo y sacarnos en globo a todos, empezando por mí. Pero la primera parte ha sido terrible, de lo que habíamos preparado de partido, nada de nada, a nivel de presión lejos… Bueno, mal, no se puede decir otra cosa, es que el que tenga ojos y intenta un poco de fútbol, pues ya ha visto lo que hemos hecho. Segunda parte mejor, hemos presionado más altos con el riesgo que tenía, porque al final nos hemos metido a apretar muy arriba con los dos puntas, dejando espacio. Pues que allá era lo que tocaba. La verdad, que si lo haces con un poco de criterio deportivo, igual no tocaba hacer eso, porque te exponías demasiado. Pero es que era la única manera de hacer que fuésemos hoy, metiendo gente por delante del balón, metiendo gente arriba. Y bueno, lo que nos ha faltado después es meter mucho más centros, mucho más balones al área, porque ellos cada vez que metíamos un balón al área sufrían. Y nos ha costado entenderlos, que hoy no era un partido de juego posicional, era un partido de transitar rápido, de encontrar rápido por fuera y buscar el área. En ese aspecto, el hecho de que Aguado no haya podido o no lo haya contado usted con él de inicio, ¿a qué se debía, qué pretendía conseguir con eso? Bueno, el otro día, porque Keydi estuvo bien en el Leganés, entonces, bueno, he de continuar también un poco a los jugadores para que cojan también confianza y demás. Y después, porque al final, el jugar cada semana, pues tenemos que intentar que la gente se lo gane. Al final veníamos también del día de la roja de Albacete y demás, y que el equipo había hecho un buen partido en el Leganés. Así como en el Leganés habíamos hecho un buen partido, hoy la primera partida hemos hecho ha sido muy mala, la verdad. Hola, Manolo, Joan Camí de Recu. Ara comentaves el tema de la pressió, especialment a la primera part. ¿Por qué creus que l'Andorra ha tingut tanta esfacilitat o ha trobat els camins per poder superar la vostra pressió? Bueno, primer, perquè els jugadors de fora nostres no han interpretat bé la pressió, a la primera part, que era tapar, sobretot, el Hamdor Erellana, perquè era el jugador que utilitza per fer el tercer home i sortir jugant. Això ho tenien ben tapat, ho tapat ben Ico, però la sortida per fora, els jugadors de fora nostre tenien que emparellar-se amb els centrals, liberar el lateral al contrari, llavors que la pilota anés fora, sortia a apretar amb l'interior en cas que això passés, i això no ho hem fet bé en tota la primera part. Llavors, clar, sempre hi ha un jugador superior a la sortida. I el que hem volgut, ja que la primera no sortia bé, ha sigut emparellar-nos, i la idea de la segona part era tirar, quan la pilota anés cap a, per exemple, a Tío González, grajera que sortís a apretar, que ha acabat de central per aquest motiu també, que pogués sortir a apretar Rubén Bobert, perquè l'única sortida que tenien llavors era una pilota apartada al punxada. En aquest sentit, grajera superior a nivell físic a Rubén Bobert, però tenim un cert tap, bueno, els jugadors tenen en aquest moment un cert tap a saltar fort. Quan ho hem fet bé hem robat, hem pogut atacar, però ja et dic, ha sigut un tema de mal posicionament nostre de la primera part. I després tenint en compte que queden pocs partits, que està gairebé tot en joc, et preocupa que el jugador noti la pressió en aquest trànsit final de temporada, especialment aquí a casa. Gràcies. Ara mateix a casa, tal com s'està comportant la gent amb nosaltres, no és per notar, al contrari. La gent ha apretat, ha ajudat, no li pots demanar al públic res avui, no li podem demanar res. L'hem de donar nosaltres, començant pel cost tècnic i seguint pels jugadors. Ara mateix toca donar, oblidar-nos de pressions i d'històries. Torno a dir que avui era un partit, de veritat, que per atacar era per atacar en pocs passis. Tenies una pilota fora, una trencada des de dins a fora i tenies o centrada el jugador que trencava com ha sigut el gol, o una centrada el jugador que tenia pilota que estava alliberat. Però ells han buscat tapar el joc interior nostre i a partir que això ho hem vist que passava ho hem intentat arreglar. Però és que, torno a repetir, era per atacar amb tres passades per fora i posar pilotes dins. El partit estava amb això i, torno a dir, hem tirat molt poques pilotes a l'àrea i faltaven moltes més. Què tal, Manolo? Aquí Sergi Andreu, en directe pel Totgira de Catalunya Ràdio. En marxa de qüestions futbolístiques has trobat a faltar una punta d'actitud, d'intensitat, especialment a la primera part, d'agressivitat... Una cosa que depèn dels jugadors més enllà de qüestions tàctiques o tècniques. Sí, però et diria... Jo no crec que sigui potser una cosa d'actitud. Crec que quan arriba un partit, que el rival, òbviament, ve del míster que venia abans també, d'Eder, que li agrada molt jugar i tal, i trobes que no estàs còmode... Per exemple, l'equip es va trobar molt còmode en la pressió, es va trobar molt còmode en pilota. Quan tu no estàs còmode, com ha passat avui, o passen els primers junts d'Albacete, sembla com si, potser, hi hagués una... No sé si la paraula no és desconexió, però una falta de confiança nostra. I amb això hem de tenir consciència que, a vegades, el rival està millor. Però no és que ens passi a nosaltres, és que li passa al Madrid, li passa al Barça, li passa al Titi... A tothom li passa aquells moments de partit que l'equip, el rival està millor. Doncs quan el rival està millor, encara que juguis a casa, t'has d'ajuntar, no vol dir ficar-se enrere, però t'has d'ajuntar i que no passi res. I nosaltres volem continuar saltant a robar sense criteri. I això s'ha de corregir ja, perquè, si no, algun dia... Bueno, ja avui ens ha passat factura i algun dia es passarà una factura més greu que avui. I una segona, la sopegada fa més ràbia pel fet que és a casa i tenint en compte el calendari que ens espera fora. Fa més ràbia per això o per l'alçada de la temporada en què estem que ja no es pot perdonar ningú? No, perquè no pots fallar a casa. Sabent que a casa... Jo et dic la veritat, anar a ells, clar que és complicat anar a ells, però que és més complicat anar a Camp del Burgos? Jo crec que no. Llavors, tots els partits que toquen ara són complicats per un motiu o per un altre. I a casa t'has d'haver fort i no guanyar a casa és una cagada com hem fet avui. No hi ha... És que no es pot dir d'una altra manera. Avui has d'haver guanyar. I la primera part no hi ha res per guanyar el partit. No hi ha més. Hola, aquí arriba. Manolo, entrenador. Quique Iglesias de la cadena COPE. Ostres, cuesta mucho no hacer un artículo de opinión en una pregunta porque el partido da para mucho. Pero realmente, ostres, esta aptitud de la plantilla ¿no te preocupa de cómo se ha jugado teniendo en cuenta lo poco que queda y lo mucho que hay en juego y que la plantilla otra vez cae en jugar un partido así? Que ya pasó con el otro entrenador, por ejemplo. Bueno, ya te digo que partidos... Momentos de partidos y partidos malos van a haber. No a nosotros. Le va a pasar a todos los rivales. El tema es cuando tú tienes un partido malo o hay momentos del partido que tú no estás bien por motivos X, porque fallas dos pases y no tienes confianza. Tienes que tener el suficiente oficio, repito, empezando desde nosotros a los jugadores, para coger y que en el partido no pase nada. Diez minutos si quieres. Diez minutos del partido que el equipo se ponga ahí, se aguante, no meterte atrás, pero sí cogerte, meterte en una zona media y que no pase nada. Y coger un poco de aire, colocarte bien y tener ese punto de seguridad que si tú no lo tienes, lo que te hace cada vez es que estés más inseguro cada minuto. Entonces, eso sí que nos falta y lo tenemos que empezar a coger. No tener, es que no sé decirte la palabra, ansia o no sé cuál es la palabra, pero coger ese punto de tranquilidad y de saber jugar los partidos y hay momentos de hacerlo un poco más largo. O la mano Lorena de Diego de la Cadena SER. ¿Cuentas que el plan de partido no ha salido como querías? ¿Hasta qué punto crees que ha condicionado que tú no estuvieras en el banquillo, que los jugadores no sintieran allí tu presencia? Bueno, lo que tengo que intentar es que no pase más, pero yo no creo que haya... Bueno, obviamente desde cerca tú puedes dirigir mejor, porque si no al final es mucho más complicado, una vez no estás, pero repito, el plan de partido estaba claro y lo que tenemos que empezar a ver, que el día de Leganer lo vimos bien, que eran ataques muy claros por la zona derecha. Hoy por la zona derecha con Iván Gil era una zona para atacar, porque a Iván Gil le cueste para atrás. Pues saber verlo. Los equipos que nos vean nos van a intentar cerrar dentro. Entonces, o empezamos a ver esto claro o tenemos un problema, esa una. Y después a nivel de presión no podemos jugar tan separados como hemos jugado la primera parte. Hemos jugado separados de narices, tanto a nivel de distancia de relación con a nivel de distancias entre líneas. Entonces, eso no puede pasar. Es imposible. Por muy bueno que seas defendiendo, si tú tienes que defender 50 metros cuadrados, el mejor medio centro del mundo es imposible que lo haga. Entonces, eso es lo que ha pasado en el 0-1, por ejemplo. Distancias en un lado, o sea, el equipo súper abierto y te entra un balón diagonal y otro balón diagonal. Eso no nos puede pasar. Oriol, Marc. Hola, mister. Oriol Vidal, TV3. Ja sé que no t'agrada buscar excuses, però he vist els jugadors buscant molt la hidratació, sobretot al segon temps. Creus que el canvi d'horari us ha pogut passar algun tipus de factura? No. Crec que no, Oriol, la veritat. És que ja et dic, no sóc amic de buscar excuses, sóc amic de buscar més solucions. I el que hem de fer és treballar i, bueno, també és veritat que veiem punts on estem més febles i hem d'intentar arreglar-los, arreglar-los i ja està. També em quedo amb que l'equip va per darrere, ha empatat i ha pogut inclús guanyar el partit. Però sí que penso que necessitem una continuïtat major en el joc, sobretot als partits de casa, ja que a fora més o menys estem traient resultats normals o bons, però sí que a nivell de casa necessitem una mica més de continuïtat i ser més agressius tant en pilota com sense. I no sé si et fa especialment ràbia el partit de cara a la confiança, ja no només de portes en dins, sinó també de portes en fora, perquè des que vas agafar l'equip es veia que la gent començava a agafar-li un respecte a l'espanyol i avui potser la gent l'hi perd. Bé, això també et dic, el respecte t'has de guanyar. Al final ens hem de guanyar treballant i fer les coses bé. Avui sobretot és un tema de confiança perquè era encadenar victòria a empat a cantar al líder i victòria a casa, que hagués anat bé a nivell de confiança moral, però torno a dir, per guanyar has de fer les coses bé. I avui hi ha alguna cosa bé, però hi ha moltes malament. Llavors, al final no pots guanyar partits, així has de donar un pas endavant i intentar la línia bona que tenim a vegades, doncs mantenir-la en el temps, perquè no val un dia sí o dos dies sí o un dia no. Hem d'intentar que aquesta línia de joc es pugui mantenir una mica més, encara que hi hagi poc temps, encara que tot al cap del game. Però és que a buscar excusas no valda res. Hola, Míster. Marc Bernat de As. Enténdeme la pregunta. Después de dos empates seguidos, después de la mala imagen de hoy, ¿ahora qué? Mala imagen en la primera parte, eh? Sí, primera parte. Vale. ¿Ahora qué? O sea, ¿cómo se levanta el ánimo teniendo en cuenta cómo se está desarrollando todo y la liga tan apretada que se está haciendo? Compitiendo. Es que compitiendo, es que no hay más. Es que a mí lo que me facilita hoy es que soy una persona extremadamente competitiva, y no hemos competido en la primera parte. No hemos competido. Y entonces, pues es lo que te decía, que en la primera parte toca organizarse un poco mejor, toca colocarse un poco mejor y toca transitar mucho mejor. No todo es juego de posición en fútbol, no todo es. A veces es muy bonito, a veces es sensacional, pero es que hoy no era un partido, era un partido de ataques rápidos en pocos pases. Y no lo hemos visto y después no podemos defender tan anchos como hemos defendido hoy. Sí, hola. Buenas tardes, señor González. José Agustín de Nacero. ¿Por qué usted ha hablado hace un momento de que el equipo tenía que abrir el campo y aprovechar en tres pases centros? Meter balones al área. Tenía una Bredwick, que una que ha tenido la enganchado, estaba también Gastón Valles, las llegadas desde atrás de Pua del otro palo. ¿Por qué a este equipo le cuesta tanto meter buenos centros? ¿Porque no tiene espacio suficiente el centrador? ¿Porque no tiene la superioridad para poder irse y poder hacer el centro en buenas condiciones? ¿Porque no se generan esos buenos centros con otros movimientos? Pues primero porque situaciones de centro que tenemos claras no las centramos. Eso pasa. Porque quizás el jugador en el momento del partido no lo ve, porque quizás nos pensamos que a veces, por la tendencia que tiene el fútbol, nos pensamos que centrar no es jugar tan bien. Que ahora parece lo que te decía, que a veces que todo lo que no sea juego de posición parece que no es bueno. Por ejemplo, tú ves a Atleti Club de Bilbao como juega, y para mí juega muy bien a fútbol. Y no tiene nada que ver con el City. O sea, cada... ¿Cómo te diría? Cada manera de jugar es buena y es válida, siempre que tú lo hagas para ganar. Entonces, creo que se pueden generar muchas más situaciones de centro, tenemos que buscar mucho más el área y después se admitirá el rival. Hay rivales que con el juego de posición o con el juego interior los vas a superar, pero tal como ha planteado el partido el rival, hoy el juego era por fuera y buscar situaciones de área. Segunda cuestión, durante la temporada los anteriores entrenadores que se han sentado en su lugar han dicho algunas cosas parecidas a usted. En cuanto al problema que está teniendo el equipo para conseguir regularidad, para encadenar una racha positiva de victorias, por ejemplo, cuesta mucho conseguir dos victorias consecutivas, ya no digo tres, el equipo solo en un momento al principio consiguió cuatro consecutivas. ¿Por qué? ¿Por qué este equipo que está llamado a ser un equipo dominante o no se lo cree o tiene demasiadas dudas genera tanta incertidumbre dentro y fuera? Porque es lo que te digo, porque creo que a veces nos pegamos un tiro en el pie nosotros, porque la sensación de inseguridad muchas veces la generamos nosotros, con lo que te digo, con situaciones de, pues de momentos del partido de no coger y entender el partido, de que no te haga, a veces la seguridad con que no te hagan ocasiones ya la tienes. Pero claro, cuando tú jugas un partido te encuentran, te genera una ocasión, te encuentran, te genera otra ocasión, eso genera inseguridad y eso hace que tú, dentro del campo, no estés cómodo o no te sientas bien. Y eso es lo que hay que intentar cortar. El día Leganés lo hicimos francamente bien, quitando la acción que tiene por ti la segunda parte y el córner de la primera, y yo lo que no acabo de detectar, bueno, no acabo de detectar y que voy a detectar seguro, pero lo tengo que detectar porque en casa no nos pasa. ¿Por qué no nos pasa? ¿Por qué no tenemos esta sensación de seguridad que tenemos, por ejemplo, como tuvo el otro día el equipo Leganés? Intentar, por lo que te digo, intentar darle una vuelta y cogerlo cuanto antes mejor. La última es información de servicio. Nico, Melamed, ¿cómo está? Creemos que es una micro, esperamos que no sea más de dos semanas, pero no sabemos aún seguro, pero no esperamos que sea una situación de gravedad de mucho tiempo. Esa es la última. Sí, míster. A pesar de que yo creo que es un tema más de cómo ha estado el equipo y los jugadores, no deja de haber una última jugada que el propio club también ha hecho un tweet al respecto, citando una página conocida como Archivo VAR, en la cual se dice que es un penalti de libro. Estoy hablando de la acción sobre la agajera. Ya sé que no le gusta hablar sobre los árbitros, pero dígame qué opinas. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Entonces, a partir de ahí, es que, ya te digo, entre... Es que hoy en día no podemos hablar. Es lo que dije el otro día en la previa. Los entrenadores estamos muertos hoy en día. Por culpa nuestra de un comité... O sea, por un gremio que en vez de unirnos no lo hacemos. Entonces, no puedes hablar aquí, no puedes hablar en el campo, que te están jugando muchísimas cosas. O sea, yo entiendo a los árbitros, ¿eh? que se juegan mucho y que son humanos. Pero tú te estás jugando muchísimas cosas. O sea, el nivel de presión que tenemos la gente que estamos allí es grande. Entonces, realmente, Francesc, me gustaría decirte lo que pienso, pero es que no voy a poder decirlo nunca. Entonces, prefiero no... No entrar a valorar. No entrar a valorar. Hoy, por desgracia, es una situación que puede ser penalti, pero creo que el partido no lo hemos perdido en esa situación. Lo hemos perdido porque, bueno, tenemos necesidad de encadenar un poco estos dos partidos buenos que nos hacen falta ya. Gracias. A vosotros. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros.